¡Bienvenidos a League of Friends! Y hoy estamos grabando la segunda parte de Pokémon Rubio Mega Random Lock Lo dejamos aquí después de haber recibido nuestro primer starter, que fue el Trico Y ahora nos toca capturar Pokémon en la primera ruta del juego Tenemos, creo que 10 Pokébolas nos dieron, vamos a revisar Así es, tengo 10 Pokébolas y... eso bueno Vamos a... espérate, los motes, por ahí están, los tengo guardaditos por ahí Y vamos a darle entonces al primer Pokémon de ruta a ver que sale Un Cradily, chao un Lily Y a este le voy a tirarle un huetazo, a ver si lo puedo paralizar Paralizado bien, yo creo que entonces con esto ya lo puedo... capturar Tiramos la primera Pokébola, a ver si lo capturamos Ahí va Vamos que se puede, vamos, vamos 2... 3... Ahí está capturado el Cradily, el Lily Porque ya que... Cradily la evoluciona, ¿no? Ahí está, subimos a nivel 10 Y tenemos entonces registrado a Lily, roca, planta, Pokémon fósil Le vamos a poner un mote y se va a llamar... Wabi, se va a llamar nuestro amigo... Eh... Lily, un saludo al Wabi Que nos estuvo comentando ayer en el video Ahí está Vamos ahí Y tenemos entonces al Lily, vamos a ver que... Cómo salió Datos Y... Tiene irasible, subir ataque al máximo Tras un golpe crítico, mira Y de ataques Tiene... Esto es la agua y el refuerzo Vamos a tener que levelearlo también Vamos por acá Ya está Bruno Mira, ves esa cola que se asoma Es un Pokémon escondido No es mucho amigo, no lo veo No hay ninguna hueá ahí Pues según pone en mi Dexnack Ese Pokémon podría conocer movimientos poco comunes Eh... Creo que no tengo activado... Eso en el control No, no lo tengo activado Así que No mucho capturar a ese Pokémon Nada más es que ya Pasó el Pokémon de ruta Mira, un Ambipom Eh... Vamos a... Traerle un Pulpo Cañón Ahí está, derrotamos al Ambipom Aquí hay un Compadre Amigo, ¿me tienes alguna poción o algo? Parece que nada Y... Pico con tu Pokémon ahí de la hierba A ver cómo estamos DPS Estamos 27-29 Vamos a... Curar, por si acaso Y vamos entonces A la ruta de arriba Que ahí hay un Pokémon O sea, ruta Para capturar Pokémon Y vamos por acá Y aquí tenemos ruta entonces La 103 A ver qué nos sale A mí me guste Algún regalito No nos pasa nada Y segundo... O sea, el primer Pokémon de la ruta Es un Stoutland A este que ya le hago Nivel 2 Yo creo que el Pulpo Cañón Lo mata Esto Esto no hace daño Así que vamos a intentar Una Pokéball A ver si lo obtenemos de primera Uno Dos No quiere nada el Stoutland Metrónomo Ojo Y se va el Chao amigo, nos vemos Se fue a la mierda el Stoutland No quería Venirse el equipo Así que Vamos a continuar Por acá Amigo Un poco Nada por acá Ruta 102 Esta también es ruta nueva Mira, acá hay un entrenador Pero vamos por el primer Pokémon De la ruta Que es un 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 A ver si podemos capturar a este También Un nivel muy Bajo Y Yo creo que lo mato Que es un golpe Así que vamos a Tirar una Pokébola A ver si lo capturamos de primera Uno Dos Tres No quiere tampoco Tiro sagrado Vamos con otra Pokébola Vamos Vamos uno Dos Tres Ahí está Capturado el Hut No es muy buen Pokémon Pero Pero bueno Hay que ir sumando Gente al equipo Se registra Hut Vamos a poner un mote Se va a llamar Chamaco Chamaco Vamos Ahí Ahí está Chamaco Saludos a Chamaco Que nos comentó Por Instagram Y vamos ahora Vamos a revisar el chamaco A ver que tiene Datos Tiene ilusión Se convierte en el último Pokémon Del equipo Mira es como El hueón de Zoroark Tiene chupavillas Tiene buen ataque Mala Ataque especial Desenrollar Chupavillas Ya Igual Puede servir Y vamos entonces Por acá Que tenemos al primer Entrenador El joven Chano este A ver Que nos saca Calixto Tiene un Flutzel Y Está A nivel 4 Vamos a tirarle Un lenguetazo A ver si lo paralizamos Mira Aliqueta bastante Golpe crítico Ahí está Pulso Permigenio Cuidado Aliqueta mucho Porque ya es Es agua Pero Aún así Aliqueta bastante fuerte Paratizado Mega puño Si Y Último lenguetazo Y se muere Este Flutzel Nivel 11 Para el Trico Y Continuamos entonces Facilito El Flutzel Mira Acá hay otro Un cazabichos Vamos a Poner a A A Wired de primeras Para Levelear un poco Al resto de Pokemones Porque No quiero extra Levelear al Trico Y tampoco quiero Que los otros Pokemones sean Chaya No me los voy a matar Al toque Un Bulaby Mira Volador Ojo ahí Que nivel está Voy a sacar El trigo Pero Dudo O sea Se diría muy mala Que tenga un ataque Tipo Volador Que sea Que sea Muy fuerte Así que Confiemos en eso De que no Nos va a tirar Un arañazo Puño meteoro Ojo ahí Me confunde No Pulpo cañón Se baja la presión Ahí está Se la baja No caché que voy a hacer Rimes No caché que Ataque Eras Mi fuerte está Derrotado Bulaby Y Wabi Sube a nivel 3 Ahí está Cazabichos Ricky Vamos a Curar A nuestros Pokémones Están un poco Tocadillos Así que Vamos rápidamente Al centro Pokémon No quiero Sufrir bajas Sobre todo Del trigo En esta Parte tan Temprana Del juego Curamos Acá A los Pokémones Y seguimos Por Acá Aquí está El cazabichos Acá 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 Hay otro Más Acá Hay otro Este Amigo Nada Tampoco Y este Este sí Mira hay unas vallas Importante Las vallas Las vallas Aranjas Creo que se las quedan En el principio Taba que hubieran 10 PS Un Venomod Vamos con Con el trigo Tira las púas Ya no quiero que haya Seguir cambiando Pokémon Así que No me afecta en nada Y le tiramos un pulpo cañón Ahí está Lo aceptamos Tira otras púas más Facilito el Venomod Lo falla Tira mofa Esto que no me dejaba Hacer el mismo Ataque O solo El mismo ataque Puedo ser Plancho por ahora Cuidado Ojo ahí Se está complicando El El Venomod Así que aseguramos Con Desmetazo Nivel 12 El trigo Y Wabi Sube Mira, sube Harto Nivel 4 Big Treble Vamos a continuar Porque tengo las púas Así que no quiero Jugármela Tiramos un Lenguetazo Eso Daz Saleteo Ojo ahí Se sube todo El ataque especial La defensa especial Y la velocidad Tiramos Lenguetazo Sube más rápido Y Derotamos El Big Treble Eso Tengo que revisar El nivel De los gimnasios No lo he revisado Sacamos La valla Dos valla Naranja Y una Melok Por acá hay algo No, pero aquí Nos devolvemos Y Vamos a darle Una vallita A los pokémones Valla naranja Se la damos a Wabi Y le damos la otra A El trigo Ahí está Vamos bien La amiga ahí También quiere pelear A ver qué nivel Tienen los pokémones Nivel 4 Debe estar por ahí A lo más 5 Adelante Wabi Nivel 5 Vamos a cambiar Tiramos al trigo Lucha Veneno Ojalá no tenga Nada tipo veneno Retribución Cuidado Nos ponemos En la valla Y tiramos Un Pulpo cañón Casi Profecía Y El El de cuando Se lo termina de matar Así Guay Eso es nivel 5 Y ahora ya puede pelear Tiene persecución Mira Y Por acá Algo más Una Un objeto Que es una poción Bien Me viene súper bien Una poción En estas alturas Y viene otra vez Bruno Ah No sé qué más hijo ¿Qué tal te va Kyoko? Ya le has cogido Tranquilo al next nap Y a caminar sigilosamente Habrás visto que Con el modo búsqueda Activado del next nap Proyecciona cuando hay Pokémon cerca Aquí viene genial Ya digo No importa mucho Si ya no puedo capturar Acá Aquí viene los Los beauty flames ¿No? Mira eso Kyoko Esto lo Lo beauty fly Eran beauty fly ¿Verdad? Me encanta verlos volar Bueno Ahí adelante Está Ciudad de Petalia Tu padre Norman Es el día del gimnasio De esta ciudad ¿Verdad Kyoko? Y Vamos al centro Pokémon Temazo Voy a recorrer aquí A ver si hay algún objeto Que me ven Y continuamos Ahí está Norman El padre De nuestro personaje Sí No ha estado mal Un buen combate Gracias Vuelve cuando quieras Para deshacerme de nuevo Estaré esperando El momento De enfrentarme a ti Y a tus Pokémon Cuando os habéis hecho más fuerte Sí señor Gracias Me entrenaré a conciencia Y volveré para retarlo Muchas gracias Señor Norman Y llegamos a ver A nuestro padre Anda Si es mi Kyoko Ya habéis terminado Con la mudanza ¿Qué hacemos aquí plantados? Hablaremos más tranquilamente En el gimnasio Acompáñame Y aquí está todo el huevo Porque después viene el pendejo Este Ahora que caigo Has venido hasta aquí tú sola Ah no Ya que ya tienes Un equipo de Pokémon A ver Es que Quieres convertirte En entrenadora Pokémon Como tu padre Pues no sabes La ilusión que me hace Y aquí viene Hola Me gustaría tener un Pokémon Y quería preguntar ¿No sabe este buen? Blasco Tú eres Blasco ¿No? Sí Voy a ir con unos parentes En un pueblo verdegal O sea En un pueblo verdegal Y había pensado Que podría llevarme un Pokémon Conmigo Para no sentirme solo Como nunca había atrapado Un Pokémon antes No sé cómo se hace Ya veo Ha subido Kiyoko ¿Por qué no acompañas A Blasco A atrapar un Pokémon Y vigilar que no se haga Daño? Toma Blasco Te pregunto uno de mi Pokémon Le damos Zigzagoon Y le damos Las Pokébolas también Y a mí no me va a dar nada Soy tu hija Y no No me da ninguna Esto Kiyoko De verdad que no vas a venir conmigo? Kiyoko Los Pokémon se le ocultan En la hierba alta Como está ¿Verdad? Va a atrapar al Vamos a A pasar esto más rápido Que No estoy ni ahí con ver Cómo atrapa al Rarch Saga el Zigzagoon Entonces Le tira la Pokébola Con un placaje Le baja el ataque No sé si el Zigzagoon Le tira otro placaje Ojalá lo mate Un crítico Y no puede dar más Blasco En toda la serie Pero parece que no Lo va a atrapar ahí Le tira la Pokébola Miren Máximal A 15 Pokébolas Pues bueno A mí me dan 10 Ahí está Lo Lo captura Lo he hecho He conseguido atrapar Un Pokémon Muchas gracias Kiyoko Volvamos al gimnasio ¿Qué tal os ha ido? Muy bien Lo he conseguido Le devuelvo su Pokémon Muchas gracias Muchas gracias a ti Kiyoko Por acompañarme No habría podido Rapar a ese Ralts Sin tu ayuda Mi propio Ralts Lo cuidaré siempre Ah tengo una idea No es mucho como Creciento Pero es lo mejor Que puedo hacer Déjame tu Pokémon Multinaut Ahí está A ver Que nada Pura weá Aplicaciones que no me gustan Nunca Yo creo En la serie Y ahí se va Blasco Creo que ese chico promete En cuanto a ti Kiyoko Si quieres converterte En una entrenadora De verdad Escucha bien lo que te voy a decir Empieza por visitar Ciudad Férica Y desafiar a Petra La líder de ese gimnasio Y luego sigue Retando un rastro De líderes de gimnasio En las otras ciudades Para conseguir medallas Como líder de este gimnasio Estoy seguro De que algún día También te enfrentarás a mí Pero eso será Cuando te hayas hecho más fuerte Y ahora nos vamos Vamos a ir a comprar Unas Pokébolas Que creo que Quedan como 5 Me gustaría comprar algo Pokébolas Vamos a comprar 4 Así como para Poder atrapar En las siguientes Dos rutas que hay Esta amiga No tiene nada Esta amiga tampoco Vamos a seguir entonces Y ahora si nos vamos Entonces a la siguiente ruta No hay ninguna Voy a en vertical Así que estamos acá En la ruta 104 Donde Está el señor Haren Que se me equivoco Acá hay un tipejo Quiere pelear A ver Si nos da Un empollon Cuidado Tenemos a Wabi Agua a 0 Vamos a ir con Trico Está a alto nivel En volada se cancela El Trico Pero no puedo sacrificar A los otros Pokémon Ahí Picotazo Cuidado Ah me quita una mierda El lengotazo ¿Cuánto le quita? Le pego una mierda El pulpo cañón También le va a pegar un Le quita un poco más Pero le deja la precisión Por lo menos Picotazo Pulpo cañón Vamos a la precisión Bájase la Ahí está Ojalá que lo falle ahora Y nos falla Creo que nunca ha fallado Un ataque Estos jugadores Después de que le tiro Pulpo cañón De hecho fallo yo Más que yo Y ahí está Derrotado El Emporion Bastante Complicado Sube nivel 13 No sé Voy a tener que revisar Los niveles también Bostezo Mira Puede ser interesante Quitamos tanto Mortal Ahí está El Bostezo Del trigo Guavisuda Nivel 6 Un Kingler Puta si es que me salen Puros Porque no es tipo Agua Vamos a seguir Nomás Tiramos Lenguetazo Paralizado Bien Lo que quería Esa es venganza Vendaval Ojo Bolsa Vamos a tener que restaurar PP's Mira tengo Más opciones Bien Porque Me va a matar Este hueón Vendaval Lo falla Bien Y tiramos ahora Pulpo cañón Está paralizado Bien A ver cuánto le pega A ver si con uno mal Lo matamos Pulpo cañón Ahí está Derrotado El Kingler Da Tener bastante Experiencia Y aquí el compadre Y aquí el compadre Ahí está el señor Narenke Este compadre A ver A ver Voy a poner una coción A ver si me da algo No me hay nada Weón Pendejo Mierda Weón Wabi Wabi Está nivel 6 Datos Vamos a tener que poner al Trico Primero para capturar Al primer Pokémon de la ruta Vamos a ver que sale Ahí está Primer Pokémon de ruta Que es un Un Togekiss Esto me gusta harto Nivel 2 Vamos con Bostezo Tira Detección Vamos Bostezo Abate horas No puedo quedarme dormido Me importa Una mierda Y vamos entonces a tener Eh Pokeballs Porque Dudo que O sea Yo creo que si te pego Lo mato Tener recuperación Bastante interesante Vamos con otra Pokeball Tengo que capturar Sí o sea Este Togekiss Es muy importante Uno Dos Tres Ahí está Capturado Weón Qué buena captura Nivel 14 del Trico Ya está más leberiado Que la mierda Weón Dudo que Vaya a estar Activo Para el gimnasio Nada más Vas a revisar Ahora el nivel Así que Después Lo Lo Reviso Y este Togekiss Se va a llamar Escudero Escudero Ahí está Un saludo Al amigo Escudero Que nos comentó Ayer por Youtube Si no me equivoco Y vamos a revisar Al Togekiss Está dormido A ver Cromolente Puedes ser momentos Que no son muy eficaces Mira puede estar Bastante interesante Tiene mal ataque especial Sí Y buena velocidad Tiene golpe Karate Detección Abatidora Sí Recuperación Ahí con un par De Ataques Puede que me mejore Pero Interesante El Togekiss Sacamos Las vallas Aranjas De Acá Unas vallas Melok Vamos a poner De primer Pokémon A Wabi A ver si ahora Voy a pelear Aunque tiene solamente Persecución Y Tiene solamente Recuperación O sea Pistora de agua Y persecución Y está Acá Este tipo A ver Que nos saca Octavo En Coffin Vamos a conocer En T Oh nivel 8 Pistora de agua Clavo cañón Cuidado Nos pega poquito Pero bueno Tiene como 5 Ataques Pega 4 Pistora de agua Uff Le pega Una mierda ¿Cómo vas con la persecución Amigo? Blackaje eléctrico Cuidado Se hace daño También También le pega Una mierda Me hace más crítico Ahora tengo que cambiar Al trigo Lamentablemente Hay que seguir Lebleándolo Pero Está complicada La cosa Blackaje eléctrico Nos va a pegar poco Y él se pega Pulpo cañón Ahí está Derrotado El Coffin Y me da Diamansfera Eso es para Para el que diálga No sé A ver Para diálga No sirve No mucho Se la vamos a dar Al trigo Ahí está Y Vamos a poner al trigo De primer Pokémon Para poder capturar En el bosque Bosque Petalia Tenemos un Cazabichos acá A ver Que nos saca El Cazabichos Con Lalo Un Rotom ¿Un Rotom qué? Un Rotom Hielo Vamos con Por el Puyoste Del Puyo Podrían de pegar más Intercambio Electromotor Me da Me da Lenguetazo Acoyet Cuidado Me va a pegar un poquito Pero Ojo Ahí está Lenguetazo Y muere El Rotom Esta Gradia Eh Puta Vamos a seguir No más Espero que no tenga Nada tipo Volador Vamos con Pulpo Cañón Muerto De un golpe Bien Nivel 15 El El Trico Butterfree No Tengo que seguir Con Trico No puedo pelear Con los dos Pokémon Están Demasiado Bajos Y tienen Malos ataques Pulpo Cañón Nos falla Le dejamos La precisión Al Butterfree Tiene Bomba Sónica Falla el ataque Bien Menos mal Por fin Y le tiramos Un Lenguetazo Ahí está Derrotado Al Butterfree Y Vamos por acá Sacamos el objeto Antiparalizador Y vamos a revisar Entonces Al primer Pokémon De ruta Que va a ser un A ver Que sale Un Helluptile Me gusta O sea No es muy buen Pokémon Pero me gusta El Pokémon en sí Vamos con Lenguetazo Es normal Eléctrico Si no me equivoco Entonces Me cago en la puta Vamos a tirarle Un Bustezo Impartueno Mira tiene Estado a favor Guelpe crítico Y tiramos Una Pokémon A ver Si lo capturamos A la primera Uno Dos Tres No quiere El Lenguetail A ver si ahora Dormido Lo podemos capturar Nos quedamos La valla Se duerme El Lenguetail Ahora sí Lo vamos a ver Capturar Yo creo Vamos con La Pokémon Nos quedan Siete Vamos Por favor No lo pongáis Difícil Uno Dos Tres Ahí está Capturado El Lenguetail Entonces Este es Eléctrico Normal Si no me equivoco A ver Si le queremos Pener un mote Se va a llamar Red X Ahí está Saludos Al amigo Red X Pasen por su canal También si quieren Sube Bastante contenido De videojuegos Y Le mandamos Saludos Al amigo Red X Vamos a revisar Al Eléctrico A ver Como nos salió Prestige digitador Roba el objeto Del Pokémon Al que alcance Un movimiento Eléctrico Es eléctrico Normal Tiene mal ataque Y buen ataque especial Impact Trueno Nieve Polvo Nieve Polvo Tiene 40 De 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 Potencia Y Puede llegar A congelar Voy a ir A curar Porque Me quedan Pocos PP Y Hay que Hacer El tema De Creo que Deberá Hacer El team Magma Así que Voy a ir a curar Por mientras Y entonces Volvemos al bosque Pedalia Y Acá hay un niño Que quiere pelear Aquí hay algo Seguro Una poción Me viene bastante bien Y aquí Esta niña Amiga Creo que Que hay algo Más Acá Encontramos Una Pokeball Bien Nada más No Vamos Entonces Al bosque Otra vez A ver Donde está El evento Que es por Acá Arrida Ahí está El Científico Ni uno No hay Ni uno Hola ¿Has visto Un pokémon Llamado Strumich Por aquí? Me encanta Ese pokémon Y aquí Viene el tipo Del team Magma Iba A atenderte Una emboscada Pero tú Tenías que Pasarte Media vida Dando vueltas Por el bosque Petalia No Ya me He cansado De esperar Así que Aquí estoy Tu Enmestecador De Debon Sueltas Papeles Ah Tú entrenas Pokémon ¿Verdad? Pues Entonces Ayúdame ¿Crees que estás Haciendo? ¿Qué crees que estás Haciendo? ¿Piensas Protegerle? Nadie que se cruce En el camino Del equipo Magma Sale bien Parado Aunque no Le dante Dos palmos Del suelo Ven que Te voy a Dar una Lección Ahí está Combate Contra El tipo Del Equipo Magma Que tiene Un pokémon Es un Cresselia Concha Tu madre Uy Y tengo A A A Wabi Lo estaba Leleando Se le hizo Un nivel Persecución A ver si le puedo Matar Ataque arena Persecución Le pego Una mierda No queda Otra Más Que Usara Al Trico El Carrito Del Trico Ataque arena Vamos Con Lenguetazo Paralizado Bien Y Y ahora Tiramos De De Pulpo Cañón Que Va a pegar Más Le pega La mierda Una mierda Pero Podemos Bajar Un poco La presión Ahí está La bajamos Y Está paralizado Bien Costina Plasma Uno Más Y Muere Ahí está Derrotado El Crescelia Sube Bastante Ya Nivel 16 Dudo Que Que Este Habilitado Para el Gimnasio Parece que Va a Evolucionar También Nivel 8 Para Wagi Y ahí está Derrotado El Recreta Del Tate Magma Y ahí está Efectivamente Evolucionando El Trico Primera Evolucion De La Serie Y ahí Está El Grobile Quiere Aprender Moflete Estático Esto Es Como Casi Lo Tiene 30 Y Esta Tiene Como 20 20 Así Como Para Tener Un Poco De Diversidad De Tipo Vamos A Ponerle El Moflete Estático Pero Ninguno De 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 Conmigo Esto Mejor Lo Dejamos Para Otro Día Porque No Me Queda Ni Un Pokémon En Forma Pero Que Sepas Que Los Del Equipo Magma Estamos Tras Algo En Ciudad Férrica Así Ahí Queda Eso Pero Te Perdona La Vida Se Va El Tipo Te Sacamos La Mierda Casi No Lo Contamos Gracias A ti He Podido Conservar Unos Documentos Importantísimos Para De Para hacerte tu ayuda quiero regalarte esto Nos da el Repartir Experiencia que nos va a venir bastante bien para levellar al resto de los Pokémones Se da un objeto llamado Repartir Experiencia Un artilugio increíble que únicamente un genio como el mío podría conseguir Una vez activados los puntos de experiencia que recibiste hace un combate se repartirán entre todos los integrantes de tu equipo Pokémon Te lo rompendo En creación Y además aquí tengo una maravilla de la hecha para que tus Pokémon se recuperen por completo Nos recupera también Y Esto es muy serio, no hay tiempo que perder Estamos buscando algo en Ciudad Férrica, los del equipo Magma Vamos a revisar la habilidad de nuestro amigo El Groin Cura lluvia, recupera PS de forma gradual cuando llueve Mira Es útil pero no en estos momentos Y Y eso pues Vamos a ir dejando por acá Ya llevamos bastante rato de video Estamos Yo creo que en el próximo capítulo Hay medalla, hay gimnasio Así que eso pues voy a liar un poco fuera de cámara Para que no estén tan bajo los otros Pokémones Y el Groin A ver si lo mantengo ahí en 16 También tengo que revisar En qué nivel está el máximo nivel del Pokémon Del líder de gimnasio Ojalá no quede Fuera de la pelea del Groin Pero yo creo que ya sí Nivel 16 es bastante alto Eso fue Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a comentar Darle me gusta, compartir Etcétera, etcétera Le hablo aquí Esto fue Lead of Results Hasta luego Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!